El pronunciamiento que queremos hacer es frente al problema del mototaxismo en Valledupar y también queremos referirnos a otro punto esencial que es el SIVA, sobre el SIVA lo que está sucediendo y consideramos que nosotros como representantes de las comunidades, de la sociedad y como agencia del Ministerio Público nos corresponde y es nuestro deber pronunciarnos al respecto. Primero, el mototaxismo después de transcurrido 15 días desde que se expidió el decreto 396 del 29 de diciembre del 2014 de la Administración Municipal que pretende tomar medidas tendientes a controlar la prestación del Servicio Público de Transporte en Motocicletas en el municipio de Valledupar, esta agencia del Ministerio Público considera que la medida ha sido importante para la ciudad, puesto que la misma ha logrado descongestionar las vías, bajar los índices de delincuencia, los niveles de accidentalidad y los niveles de contaminación auditiva que sufrían ciertos sectores. Sin embargo, y como vocero de las comunidades, es necesario dejar claro que dicha medida debe venir acompañada de un plan estratégico que permita ofrecer alternativas de trabajo para los mototaxistas, quienes indudablemente deben tener una fuente de ingreso. Para los transportadores, quienes deben contar con el parque automotor suficiente que permita garantizar la demanda de movilidad en la ciudad. Y finalmente, para los ciudadanos, que es lo más importante en ese sentido, quienes deben tener garantizado su derecho a libre movilidad, conecto con otros derechos importantísimos como el derecho al trabajo y al estudio, entre otros, que se ven claramente afectados sin la posibilidad de movilizarse. Al respecto, esta agencia del Ministerio Público le hace un llamado urgente al alcalde Freddy Socarras Reales para que indique cuáles son las soluciones y alternativas que se han planteado para prever las situaciones que se han señalado, teniendo en cuenta que restringir la actividad informal del mototaxismo era necesario, pero debió realizarse de manera gradual, teniendo presente todos los actores afectados con la medida. Segundo, frente al SIVA, nuestro pronunciamiento va enfocado en la siguiente manera. La decisión de dejar en propiedad al gerente que en estos momentos se encuentra encargado o por el contrario elegir a un nuevo gerente el Sistema Estratégico de Transporte SIVA, esta agencia, el Ministerio Público, teniendo en cuenta que se avecina un año electoral, ve con gran preocupación que aún no se ha definido por parte de la Junta Directiva del SIVA si el gerente encargado continúa en dicho cargo o por el contrario se va a elegir un nuevo director para este importante proyecto que sin duda representa progreso y desarrollo para la ciudad. Por lo tanto, como vocero de los ciudadanos de los vallenatos, hago un llamado al alcalde de Vallupar, Freddy Socarrasi, al gobernador del César Luis Alberto Monsalvo, para que adelanten todas las acciones necesarias que conduzcan a la escogencia de una persona idónea y competente, que le dé continuidad al trabajo que hace seguido hasta el momento. Reitero que dicha elección adquiere un carácter urgente para la ciudad y que la misma debe ser ajena a cualquier interés político que vulnere el derecho de los vallenatos. Muchas gracias. Frente a la elección del gerente que cita ponderación, hoy hay un interés colectivo y ese interés colectivo debe primar sobre cualquier interés individual e interés político y consideramos que debe ser un proceso transparente donde tiene y donde solicitamos todo el acompañamiento de la prensa, de la opinión pública, para que el gerente que esté o el que continúe en su defecto garantice que las obras de la ciudad se van a continuar y no se le van a manejar, no se le van a dar manejos distintos a los intereses colectivos. ¿A qué instancia correría el reclamo que usted está haciendo en este momento? Esta instancia, naturalmente, que va a ser acompañada con los distintos órganos de control, tanto del orden municipal como nacional. Y esa competencia la asumimos de acuerdo con las instancias legales que nos ha dado hoy la Constitución y la ley para solicitar estos requerimientos. Señor Sumero, habla usted de gradualidad en las medidas. ¿En qué sentido, qué covejarías, qué aspectos? Gradualidad es cuando consideramos y se mira de que se debieron tener en cuenta naturalmente los mototaxistas, los transportadores y los ciudadanos quienes hoy no tienen cómo movilizarse. Es una medida importante para Valledupar. Es una medida importante que se ha desarrollado muy bien en estos 15 días, pero también es una medida que tenía y que debe plantearse con alternativas y soluciones inmediatas para que Valledupar no tenga las dificultades que se han presentado en los distintos escenarios de la ciudad. ¿Por eso reclama usted de las autoridades competentes el aligeramiento de la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte? El aligeramiento y la vigilancia en la ejecución de los recursos del sistema estratégico de transporte. ¿Considera usted que la medida fue desesperada? Consideramos que la medida y el decreto es buena y se han demostrado tres puntos esenciales que es la baja accidentalidad, el tema de inseguridad y el tema del ruido en la ciudad. Pero también debe buscarse alternativas inmediatas y soluciones inmediatas para que la ciudad pueda avanzar de manera integral y no tener situaciones que hoy vienen afectando el desarrollo de los vallenatos. Personero, ¿cuentan ustedes con algún estudio que demuestra que durante estos primeros 15 días se bajó la accidentalidad en Valle de Parque y se redujeron los índices de inseguridad aquí en la ciudad? Sí, la policía, que es la institución, nosotros como miembro del Comité de Derechos Humanos de la cárcel de Valle de Parque. Lo hemos venido analizando, lo hemos venido estudiando y además se ha venido percibiendo. La ciudad indiscutiblemente ha avanzado mucho mejor, pero creemos que más allá de esos problemas que son estructurales de la ciudad, hay que mirar un problema de fondo. ¿Cómo transportamos al ciudadano? ¿Dónde está esa solución inmediata? ¿Qué vamos a hacer con el ciudadano que hoy necesita con afán y con urgencia alternativas de transporte? ¿Precisamente cómo se van a...? ¿Algún derecho personero a colegio y emotivo a las personas? Consideramos que en ese sentido hay dos derechos esenciales, el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Esos derechos hay que mirar cómo se garantizan. El alcalde hizo una oferta de 1.800 millones de pesos para la puesta en marcha de un plan de empleo. 600 de empleo, básicamente. Ahí están y ahí es donde se solicitan que las medidas deben ser graduales y que se garanticen esas propuestas para poder avanzar. ¿El personal o proponemos? ¿Hace más los derechos que se pueden estar en tantos trabajos y en tantos trabajos? No, el derecho al trabajo, porque hay muchos ciudadanos que contaban con el mototaxismo como un medio de transporte y el transporte legal. Los transportadores tienen también que garantizar el transporte de esas personas para poder ir a su sitio de trabajo. Y ahí es donde nos hemos referido que debe existir una solución inmediata para el ciudadano que no tiene hoy cómo transportarse. Es decir, quitamos el mototaxismo que es válido pensando en la ciudad, que es válido pensando en la ciudadanía, pero también tenemos que tener soluciones inmediatas y esas soluciones inmediatas tienen que garantizarla a los transportadores legales. Lo mismo sucede con los niños, con los jóvenes, cuyo medio de transporte para los padres ha sido el mototaxismo para poderlos llevar a los colegios hoy cómo vamos a garantizar de que ese transporte sea efectivo. Y ahí es donde nosotros queremos entrar a participar de manera activa y por eso solicitamos la gradualidad de las decisiones. Personero, ¿considera usted en qué tiempo más o menos el alcalde debe dar una solución a este tema, personero? Teniendo en cuenta que ya la próxima semana inicia la jornada Bueno, el alcalde dirá en qué momento va a comenzar a ejecutarse la gradualidad de la solicitud que nosotros estamos haciendo.